Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Ojo Público Pregunta. Yo soy Nelly Luna Mancio, editora general de Ojo Público. Hoy precisamente hablaremos sobre la reactivación económica y si es posible hacerla en uno de los peores momentos de la pandemia. La experiencia nos ha mostrado que algunas cosas que se debieron hacer no se hicieron, sino que yo creo que la lección más importante, que no solamente es algo que está pasando en el Perú, está pasando en otros países en desarrollo, es que una cuarentena estricta sirve si se cumple y para que se cumpla no puedes tener 70% de la población que vive del día a día. Entonces, es más, si yo pudiéramos regresar tres meses, yo me arriesgaría a decirle al presidente, no hagas una cuarentena estricta porque no va a servir, porque una cuarentena, mira, ¿cuáles son las cuarentenas que han funcionado de maravilla? Las que se han hecho en países que tienen un control de la población impresionante. Ni siquiera acá en Estados Unidos, que no ha sido tan rigurosa, ha funcionado. En el Perú, pues parece que tiene que ocurrir como grandes cataclismos para que estemos decididos a impulsar reformas. Hoy día no tiene sentido hablar de reformas porque hoy día tenemos que salvar la vida de los ciudadanos, de nuestros hermanos. Pero no debemos olvidar lo que nos está pasando para poder emprender las reformas que tenemos que emprender. Y yo creo que ya bastante complacencia tuvimos en los últimos años, digamos, en los puntos que yo dije, pero la gente puede agregar más, pero creo que es importante. Y solo para tener, porque creo que quizás te estoy eludiendo la pregunta, creo que el sector privado es fundamental para poder reactivar la economía, ¿cierto? Tú mencionabas el dato este de los créditos de reactiva. Claro, yo creo que ahí hubo un problema, no problema, no sé cómo explicarlo, porque el diseño te llevaba a ese resultado, ¿no? El diseño de cómo era en reactiva 1 te llevaba a ese resultado en donde tienes. Una mayoría, al menos de acuerdo a los datos que presentó María Antonieta Alba hace unos días, la mayoría de las empresas podían ser empresas pequeñas, pero en términos de montos iban a ser las grandes, digamos, porque básicamente el programa te daba un mes de facturación, ¿no? Entonces era evidente que algo así iba a ocurrir. Pero yo creo que, nuevamente, es fundamental el trabajo del sector privado y es fundamental el compromiso también de los grandes grupos para seguir apoyando y ayudarnos. O sea, nuevamente, como lo hacemos juntos, nos cumplimos. Si algo ha demostrado todo esto es que tenemos un Estado que no funciona. Ya lo sabíamos, pero ha quedado, pues, más claro. Tenemos que reactivar la economía, la economía peruana es la más golpeada de América Latina, el Banco Mundial a la de 12% de caída del PBI. Este, el golpe ha sido brutal. Yo, hay un par de cosas que diría. Una es que es una oportunidad para pensar en cómo no repetir los errores que nos han llevado a esta situación, esta reactivación. Creo que hay que tener una discusión muy en profundidad sobre la reforma del Estado, retomar ese tema y pensar que no podemos, pues, simplemente volver a la vieja normalidad, pero con mascarilla. Y el Estado ahí ha tenido un montón de problemas. La informalidad es algo que tenemos que realmente ponernos de acuerdo en cuál es la mejor manera de luchar contra la informalidad. La flexibilización laboral es la mejor manera, como plantean algunos. Realmente hay que tener una discusión en serio sobre esto. Y una tercera cosa es reducir la dependencia sobre recursos naturales, que es una agenda más de largo plazo. Porque en el corto plazo no vamos a dejar de explotar recursos naturales, menos los que nos van a dar una renta importante. Eso sería una irresponsabilidad.